Vale, pues esto ya son el segundo y el tercer ejercicio que van a ser ejercicios muy muy parecidos pero realizados de dos maneras diferentes que lo que va a consistir es la parte de la colocación de los conos es el desplazamiento siempre pisando el balón ya sea con la pierna buena, con la mala y siempre intentando con las dos como van a tener que hacer varias repeticiones van a poder ir cambiando según ellos vean entonces, la primera parte consistiría en colocar el cono como un cono central y tendríamos que desplazarnos con el balón pisándolo a su alrededor es decir, nosotros colocaríamos el cono y el objetivo sería ir pisando el balón y girando alrededor siempre pisando el balón luego ya, según las repeticiones que vayamos haciendo cambiaremos tanto el sentido como variando el ejercicio es decir, podemos ir pisando el balón con las dos pisándolo un par de veces y la cambiamos con la izquierda ¿vale? y seguimos luego, como podemos ir cambiándolo según nosotros vayamos viendo podemos variar el ejercicio de muchas maneras es decir, podemos estar girándolo, pisando con la derecha y llegar un momento parar, pisar el balón y cambiar ¿vale? esto ya podemos ir cambiándolo de muchas maneras según vosotros vayáis viendo sobre todo sobre todo que no den vueltas alrededor todo el rato e ir variando mucho el ejercicio ¿vale? para que se vayan acostumbrando a irse cambiando el balón de los pies y sobre todo que se acostumbren a pisar el balón que es lo fundamental en el fútbol sala ¿vale? este sería el primer ejercicio el cono central y desplazarse pisando el balón alrededor suya luego las variaciones que podamos hacer ya cada uno según se vaya adaptando luego la segunda parte sería lo mismo ir pisando el balón y desplazarse pero colocando ahora dos conos ¿vale? sería aquí dos conos paralelos ¿vale? sería lo mismo ¿vale? que el objetivo es el mismo pisar el balón y desplazarse pero ahora en vez de hacerlo girando nos iremos desplazando entre esos dos conos cuanto más separados pongamos esos conos mejor porque más desplazamiento vamos a poder tener ¿vale? entonces el ejercicio consistiría empezamos en un cono y por ejemplo para empezar pisando primero con la izquierda ya el ritmo que tengamos ya es cada uno vaya mejor o vaya peor ¿vale? pero sobre todo empezar despacio para que no se nos vaya el balón y poder hacerlo bien luego ya según vayamos avanzando ya podremos ir más rápido más despacio ¿vale? entonces lo mismo siempre pisando el balón de lado y llegando hasta el otro cono si queremos ir cambiando podemos ir de frente pisándolo con la buena llegamos al cono y hacia atrás ¿vale? eso luego ya según nosotros les veáis que lo van haciendo o mejor o peor y ya podréis ir cambiando según vosotros queráis cada uno lleva un ritmo y tiene una manera de jugar entonces va a depender siempre de cada uno como vaya evolucionando lo he dicho son ejercicios los dos muy parecidos pero que tienen un mismo objetivo que es que pisen el balón y que aprendan a desplazarse con él pisándolo ¿vale? luego ya en el siguiente vídeo ya explicaré el cuarto y último ejercicio y la serie de estiramientos ¿vale? y la serie de estiramientos